En ese momento nos encontramos en el centro de la ciudad de Valledupar, precisamente en la Galería Popular del Cesar, para informarle a la comunidad vallenata sobre un nuevo anuncio de la Alcaldía de Valledupar. Y es que a través del decreto número 00968, nuevas restricciones para la movilización de motocicletas, cuatrimotros, tricimotos, motocarros y bicicletas con asistencia de motor en el centro de la ciudad los días hábiles de la semana, entre las 6 de la mañana y 7 de la noche. El decreto exime a miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, organismos de socorro, escolta de funcionarios del orden nacional, departamental y municipal. Esta medida también exime a las motocicletas que tienen adaptación para personas con discapacidad, siempre y cuando sean conducidas por ellas mismas y que porten la licencia de conducir. Las personas que violen esta medida estarán inmersas en una sanción correspondiente a una multa de 15 salarios mínimos vigentes legales, es decir, más de 15 millones de pesos y el vehículo será inmovilizado. Para Noticias JM, Yarín Espino.